Bueno, nosotros en parte venimos a presentar una publicación que editamos el año pasado, donde damos cuenta de una experiencia en colegios secundarios, en la que intentamos llevar la escritura de las disciplinas a las disciplinas, intentamos formar docentes y al mismo tiempo formar estudiantes. Bueno, y por su parte también van a abordar la misma temática. Sí, bueno, somos coautores de este proyecto y también participamos juntos en el colegio donde llevamos a cabo esta experiencia. Y en realidad lo que nos interesaba es no solamente formar profesores que hicieran de la escritura, digamos, como su modo de trabajar, sino también que los estudiantes comprendan que en la medida en que escriben bien, aprenden mejor y aprenden más eficientemente. Entonces, incorporarles las prácticas letradas, no solo las disciplinas que tienen que ver con la lengua, sino en mi caso la ciencia natural y la biología. Por los trabajos de investigación que ustedes hacen, ¿los chicos de la escuela secundaria eligen seguir un terciario? ¿Una carrera universitaria? En general, sí, más las escuelas, los colegios tradicionales tienden más a las universidades que a las carreras terciarias. Por ahí las carreras más clásicas como medicina, ingeniería. De todos modos hay como una tendencia a intentar incorporar otro tipo de trayectos formativos como los profesorados. Cuando hablamos, por ejemplo, de los conocimientos previos que tiene el alumno de la escuela secundaria, ¿llega con ellos al terciario, los potencia? Sí, hay un debate respecto de eso. Muchas instituciones de educación superior, universitarias o terciarios, piensan o incorporan efectivamente cursos para los ingresantes. Porque sabemos que ese primer año, primeros dos años son muy duros, son muy complejos en términos de cambio cultural dramático, ¿no? De la educación media a la universidad. Y en ese sentido, me parece que hay que tomar en cuenta que el estudiante necesita, por un lado, por supuesto, compensar algunas carencias de formación previas o algunas trayectorias heterogéneas que se dan en los cursos, pero también pensar cursos de preparación que les enseñen cosas nuevas, las herramientas nuevas que necesitan para transitar esa instancia de educación superior. ¿Qué es lo que exige el estudiante hoy por hoy? ¿Qué exige el estudiante hoy por hoy? Mirá, depende de la institución, pero claro, una de las cuestiones es que muchos estudiantes no saben que pueden exigir cosas, ¿no? Entonces, sobre todo en algunas poblaciones que son primera generación universitarios, son poblaciones complejas porque no saben qué tienen que demandar, no saben que la universidad o los institutos terciarios públicos son un derecho para ellos. Sí, como dificultades para demandar lo que es un derecho de la educación, como que no hay tradición de decir esto me pertenece y exigir casi como una sensación de estar en falta por no saber aquello que en realidad la universidad está para darles. ¿Y en este contexto de país, los chicos que quieran estudiar, tienen futuro? Bueno, yo creo que sí, yo creo que las expectativas y las alternativas son muchas y son variadas. Creo que esto que señala Federico es bien interesante, que son estas universidades que están, por ejemplo, en Buenos Aires, en el Conorano bonaerense, que han permitido a una primera generación de familias que ingresen a la universidad. Sí, además vemos un fenómeno en los últimos años, última década, últimos 20 años, desde la democracia en realidad de multiplicación de los estudiantes universitarios y en terciarios. O sea, un crecimiento exponencial, una masificación, digamos, en Argentina y un crecimiento enorme de la cantidad de universidades e instituciones que se duplicaron en los últimos 30 años. Entonces, hay un fenómeno de inclusión en educación superior muy fuerte. ¿Esto se debe a las políticas actuales? Bueno, ahí ya es más polémico el tema. Yo creo que sí, yo creo que hay una, digamos, hay un proceso continuado desde la democracia. Creo que en los últimos dos años hay algunos datos duros, interesantes, respecto a la cantidad de universidades que se han fundado. Y eso se da en el marco de un proceso internacional de crecimiento de la universidad. Digamos, de acceso a la universidad de poblaciones y grupos sociales que en otra época no lo contemplaban. Sí, y además, bueno, la oferta de alternativas que se corren un poco de las tradicionales de lo que ya hacía mencionante. Entonces, que permiten a algunos sectores acceder a estudios terciarios un poco pudiéndose despegar de estas carreras tan tradicionales que de alguna manera también son menos demandadas en algunos contextos. ¿Los chicos eligen carreras largas o carreras cortas? Eligen lo que quieren, en general. Yo creo que el estudiante que se enamora de un área no tiene tan en cuenta finalmente cuánto le va a demandar. Me parece que en general eligen con el corazón, lo cual está bastante bien. Y habla de la libertad también. Sí, totalmente. Sí, en algunas instituciones, por ejemplo, en la Universidad General Sarmiento, donde se abren tecnicaturas y carreras más cortas, tiene mucho éxito. Entonces, también hay una demanda fuerte de carreras de educación superior cortas que no tienen mucha tradición en Argentina. En Argentina el grado es largo, es sólido, es fuerte. Los profesorados también son fuertes, son muy formadores. Y hay menos tradición de carreras cortas. Entonces, algunos estudiantes quedan a mitad del camino, lamentablemente, habiendo hecho uno, dos, tres años ricos y fuertes. Y es interesante que haya una oferta para ellos también, para ese perfil.